Luego de ser clausurado hoy el Colegio Santa Lucía por autoridades de ese municipio, padres de familia, estudiantes y docentes bloquearon el kilómetro 190 de la carretera federal para exigirse respete el amparo interpuesto el pasado 4 de marzo que respalda la continuidad de las actividades escolares. Igualmente, para que hagan valer el pago de continuidad de operaciones 2016 que realizaron en la agencia de San Francisco Tutla. El conflicto es por la falta del pago de un impuesto del colegio al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino para que puedan seguir prestando el servicio educativo. Por ello, desde las 6.45 de la mañana, policías municipales ingresaron al plantel y lo cerraron. Por su parte, Marcela Jiménez, una de las socias de esa institución, dijo que había alumnos de nivel secundario en el interior a quienes no les permitían salir. Simple y sencillamente llegaron con un montón de policías, ahorita ya se retiraron algunos, pero venían infinidad de policías. Y hay niños dentro del colegio, no los dejan salir y no nos dejan entrar, obviamente, a los que vienen a continuar con sus clases. Existe un amparo, pero el amparo les valió totalmente, o sea, no sé. Poco después, llegó un representante de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, quien aclaró que solo eran tres los que se encontraban en las instalaciones por su propia voluntad. Por su parte, el coordinador del colegio mostró un amparo que les permite continuar trabajando en ese lugar mientras se resuelve el conflicto. Los amparos, ¿para qué sirvan? Porque, pues bueno, estamos viendo de que, aunque la autoridad federal nos está dando un amparo, la autoridad municipal no respete ese amparo, no respeta los derechos de los niños a la educación, no respeta absolutamente nada. Todavía hasta las 9, 15 de la mañana no tenemos un oficio del municipio, no tenemos nada del porqué de los sellos. Las y los inconformes, a nombre de la niñez afectada, pidieron la atención de las autoridades correspondientes. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, Liliana Velasco.